Música No me digan que es muy tarde ya Ahí está claro que lo quieren Que me quieran siempre más y más Y yo poder corresponder Los tiempos me hacen soñar Aliviar el descontento Me quiere cosa buena y es decir felicidad Me enamoró cuatro vientos Enamoré mi pasado por no haberlo comprendido Muchas veces te olvido Ya no es así Ahora hay luz del universo Vivo feliz La vida me da los versos que son mis sentidos Y yo para ti ¡Para ti, madrecita! No me digan que es muy tarde ya Ahí para allá lo puedo querer Y que me quieran siempre más y más y más Y yo poder corresponder Los sueños me hacen soñar Aliviar el descontento Esta es mi felicidad Trae el amor los cuatro vientos El amor en que he pasado por no haberlo comprendido Ya no es así Mi familia que es muy tarde ya Mi familia que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde ya Si no me quieres verdad dime la verdad No me digan que es muy tarde ya Tengo buscando una nana linda que me quiera poca buena No me vayas a fallar No me digas que cuida No daré Les valga el amor Jamás seré vencido Te lo digo, cámara No me digas que cuida Ya yo arreglé mi cabeza Y sufrir no me interesa Y dice Y dice No me digas que cuida Ya yo arreglé mi cabeza Y sufrir no me interesa Yo quiero tranquilidad No me digas que cuida Buscando una niña bonita Me hace falta carretera Tengo que darle al pedal No me digas que cuida 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 Nunca están en el juego de la vida Por eso sigo pa'lante No me digas que cuida No me digas que cuida No me digas que cuida Pero pa'lante, 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 pa'lante Vamos a recibir con un fuerte aplauso A Johnny Rivera Y su orquesta Gracias a todos Mucho cariño ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? Sí, d'acordó ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? teams Me diferenciadas en más La guardo en la memoria Herida que no se trata más La conocí una tal que Esas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en que empezó a girar Y entonces nos amamos sin sentido Me extendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Piensa en mí como yo en ella Dime cuando parará la lluvia En mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no se trata más La conocí una tal que Esas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en que empezó a girar Y entonces nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piensa en mí como yo en ella Que no se burla de mis penas Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Debe ser que he sentido la fuerza de tu amor Y no te vayas a mirar Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piensa en mí como yo en ella Que no se burla de mis penas Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Su mirada me hizo despertar Y algo en mi empezó a girar Y mira como cae la lluvia A todo lo que trae a su palabra Dime que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Sé que fui Una aventura más para ti Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que después de esa tarde Que después de esa tarde Te olvidarás de mí Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Dime que no fui tan solo Y dime que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Agua que cae del cielo Para allá esté consuelo Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Cuando parara la lluvia En mi corazón Dime que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Y ahora lluvia Y ahora lluvia Y ahora lluvia Gracias.